Hola, mi nombre es Awisa Anatán. Hoy quiero hablarles de la inteligencia latinoamericana. Bueno, en 1962 Fidel Castro le pidió a Gruchov, de la Unión Soviética, que lanzara sus misiles nucleares contra Estados Unidos, sin importar que por la cercanía su propio pueblo se viera afectado. Es de anotar que al poco tiempo este mismo frustrado genocida es condecorado por el Papa Juan XXIII. Los comunistas siempre han visto como accidentes en el camino, manera en la que Julio Cortázar, premio Nobel, disculpa las masacres propiciadas por los terroristas marxistas, mismos crímenes atroces cometidos por sus camaradas, pero explicados filosóficamente con tal cinismo que generalmente encuentran la manera ingeniosa para, finalmente, responsabilizar al imperio o al establecimiento, por haberlos llevado a cometerlas. Esta es una de las razones por las cuales todos recuerdan los veinte poemas de amor y una canción desesperada, pero no los miles de asesinatos perpetrados por los cómplices de Pablo Neruda, premio Nobel. El poder aparente de la astucia sobre la sabiduría se demuestra en ejemplos como Borges, quien, teniendo más que sobrados méritos para ganar el Nobel, nunca los recibió por tener esporádicas simpatías con algún militar argentino. Algo inaceptable para los comunistas. O el de García Márquez, premio Nobel, quien nunca donó un centavo para la educación de los niños más pobres de Colombia, sin embargo, gastó millones en patrocinar los cuarteles diplomáticos del grupo narcoterrorista de las FARC, para, en complicidad de la oligarquía sindical colombiana, boicotear al Estado. Sin entender que la extrema pobreza no está sindicalizada en gran parte, precisamente porque los sindicatos desniegan el acceso al trabajo, como lo explica mejor el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza en su libro Fabricantes de Miseria o el perfecto idiota latinoamericano. Gracias.